...representante de Venezuela, viene a la escena de competencia. Un color fucsia encendidísima la cinta, que da ser relevante con su vestido, con su diseño. Un color fucsia encendidísima la cinta, que da ser relevante con su vestido, 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 con su vestido. Un color fucsia encendidísima la cinta, que da ser relevante con su vestido. Un color fucsia encendidísima la cinta, que da ser relevante con su vestido.